En el departamento del Atlántico, cuando surgió la idea de las zonas priorizadas por el conflicto luego del acuerdo final entre el gobierno y las antiguas FARC-EP, en el Atlántico del Movimiento de Derechos Humanos criticamos el hecho de que el departamento del Atlántico hubiera sido reconocido como zona priorizada al conflicto. Es decir, en el Atlántico se cree o se tiene la idea de que es un departamento receptor de víctimas de todo el país, pero no solamente receptor, sino que también es un departamento que sufrió hechos victimizantes. Aquí hubo asesinatos sistemáticos a líderes sociales, a líderes sindicales, a periodistas, a profesores universitarios. El departamento, ni la Secretaría de la Mujer, ni la Secretaría del Interior ha tenido una mirada hacia las condiciones de esas mujeres que tuvieron que desplazarse, con hijos pequeños, con mujeres también en proceso de gestación, tuvieron que desplazarse, venir a la ciudad, una ciudad donde no estaban acostumbradas a vivir las condiciones de una ciudad como Barranquilla. Llegaron aquí, se asentaron y no han tenido garantías para poder superarse, no han tenido un acompañamiento por la unidad territorial de víctimas para poder superar ese dolor que les provocó la guerra y no han tenido ningún tipo de reparación. BANTE 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 Más información www.máscara.com Más información www.máscara.com